Un amigo de YouTube estoy llegando a Cámbara, o sea, aquí, en la mañana por la mañana. Y ahora con el señor Andrés, un amigo pesado, pues, es a Cámbara, la ciudad de Cámbara. Y reconociera que hay que liste, que dice, que hay un paso y no tiene un fin, que hay 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 un fin. Te digo, y a veces, ¿no? Si te digo mucha gente, no, a la cual te voy a dar mal, que es como los que me dicen a la mitad. Pero no, es que te tira. Te digo, es que me ganas de una briga, como una gente que te lo dejes a suerte. ¿Qué te ganas con un año orillendo en la pinche calle? A pinche calle, por si te despedes. ¿Pero eso lo está en la vieja? Sí. Mejor, este, chiquitachiliana, que no tenga nadie que te quede. Vamos a ir basando. Vamos a ir basando. Mucha gente. Vente acá luego, a la gente lo dice. ¿Cómo va a ser? No, eso no. Pues vamos a ir a la vista. Yo no, te ignoro, pero yo, bueno, a mi futuro, tal vez, cuando te digo, hay alguien que me pueda combatir a la espalda, le pueda gustar todo. Y para la gente, a quién, 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 a quién. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos aquí? Dale ¿Yo? Sí A ver, dígame ¿Por dónde se va para el jardín? ¿Para el jardín? ¿Para el jardín? Sí ¿Y eso de aquí? No, bien, no, bien, bien, no, bien Sí, por aquí a la derecha Pues vamos a ver aquí cómo Vamos a ampliar todo esto Vamos a ver acá 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 Mira, la gente realmente era así Hay gente que es muy grande, no sé Aprende muchas cosas, pero todas Están indefensas por todos los problemas que tenemos Que hemos vivido durante muchos años Están indefensas, no, se cuiden de todo Se cuiden de Dios, se cuiden de Dios No sé cuáles se cuiden de Dios No sé qué es lo que está pasando ahorita Pero que hay gente buena, muy buena Toda la gente que está en el campo Muy valiosa Hay valores muy grandes, de todas las redes americanas, pero si era un momento en que nos atajemos entre nosotros, nos matemos entre nosotros y nosotros, así lo manejamos. Yo no oí daré lo que ha hecho desde el pensamiento de Winkler, tal vez esa gente que me agarró mis cosas y que me agarró mi necesidad mucho más que yo. Y yo digo, bueno, que me cuesta con volver a este salido. En el momento que mire a mis abuelitos todos ahí, todos los comidos, no me vuelvo a regar. Hasta me hicieron un bien, era porque me dijeron que se pusieron la esponja, o sea, me dijeron más brazos. Yo soy tan grande, bueno, yo... Y yo le puse, bueno, de Verancruz alrededor, si no sé, con el tico me puse así, las piedras, así. Que luego les digo, a los otros, la verdad es que saquen piedras, a los otros, que el ego quiere piedras, Pero los culeros, nomás, man, y sacan piedras de las que yo tengo ya, allí, en su fila. Y yo digo, pónganse acá, a ustedes, y rey, su pinche, man, quizás, joder. Y yo mejor voy a sacar piedras con un pinche pico. Pues aquí tienes mucha piedra, ¿no? Sí, pues hay piedras, piedras, piso, cerro. Hay hasta vetas de pinche piedras. Hasta, pues, carvas, hay piedras, hay piedras, hay piedras, hay piedras, hay piedras, hay piedras. Y también hasta flojas, nomás, le está alucatito con los pinche picos, sí. Pago pinches pilotas, un día hago más de 30 pilas, 30 pinches volvadas. Debo decir, un jez pequeño, y ahora sí, ahí no me dan ni conca jez, ¿cómo se pone yo que voy a comer? Un güey me utilizó por dos años, fíjate que ya. Le cargaba las bolas y todo. Y sin dinero. Yo tengo derecho. Yo digo, nomás, lo que yo quiero. Lo que yo quiero que me hagas. Yo soy el momento que voy a tomar tu fin. Hasta la próxima.